A media mañana habló Evo Morales, ya asegurado de que va a asumir acciones legales para impugnar el Congreso de El Alto. Ya tenemos una comisión, comisión de equipo jurídico, que vamos a denunciar a la comunidad internacional bien documentada. Vamos a dar dura batalla legal para evitar cualquier conflicto que puede perjudicar al país. Quiero evitar que no haya conflictos como bloqueos de caminos. A la cabeza de nuestro comandante Evo Morales, estamos convocando al ampliado nacional del Pacto de Unidades, acá en Colocidio Coronilas, el 18 de mayo, a un ampliado nacional, donde decidirán nuestras bases, qué medidas de prisión vamos a asumir. ¿Será huelga de hambre? ¿Será marcha? ¿Será bloqueo nacional? Definen nuestras bases en el ampliado nacional, el 18. Si el gobierno intenta proscribir a nuestro hermano presidente Evo Morales para las siguientes elecciones nacionales, las bases nos están llamando, nos están pidiendo a una movilización. Queremos denunciar al pueblo boliviano que hay una persecución política inminente a nuestros dirigentes, a nuestras autoridades originarias, porque este gobierno ha instrumentalizado a la justicia... ¡Gracias! ¡Gracias!